En estos días de que estuvo enfermo, tantos días en el hospital y entonces fuimos viendo nosotros como familia toda la gente, el cariño de la gente, como lo quieren, aquí en este en el cementerio, en su vela, entonces nosotros como familia, porque él no aprendió al final que la familia era importante, entonces pudimos unirnos todos. Bueno papá, este uno está pronto, siempre te vamos a recordar y agradecemos a toda la familia, a todos los amigos por estar aquí presentes y pronto nos vamos a encontrar. Que si llores, también a ver, puedo seguir hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!